Y no te embrutece, ya deja de beber, te alejaré de tus hijos, también de tu mujer. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este video. En esta oportunidad, tengo el gusto de presentar el partido de bolígrafo, donde se enfrentan seis equipos. Tijeras, piedras grandes, inevitables, carpinteros, entre otros. Hay ventas de sopa de gallina de patio, chicha de maíz y refrescos. Es un evento muy importante donde todas las familias diarias están en la noche. Espero que lo disfruten y comenten. Ciego quedó. Cuando alguien mira triunfar, se desamarca la vida. Quieren alcanzar la gloria sin ver por dónde camina. Los golpes que da el destino son los que hacen al jinete. De la noche a la mañana nadie cambia su suerte. Para llegar a la cima hay que trabajar muy fuerte. Ese es el precio del triunfo, que muchos quieren ahorrarse. Quieren ser viva la mesa de leyes y el nombre se les olvida. Toma tu cruz y camina y lucha por tu existencia. ¿Por qué las cosas que valen si hacen con inteligencia jamás te des por vencido por una mala experiencia? Ese es el precio del triunfo, que muchos quieren ahorrarse. Quieren ser viva la mesa sin antes lavar el traste. Para comer del pan que tienes que sacrificarte. ¡Físen que germán no 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 tan ¡Sada! ¡Si no no ¡H! Otro trae conmigo Que como me he visto Que con marzo como tú Que se dedican mis amigos Que me miran bendecido Otros que yo soy un narco Que me han visto encerrado Y otros que me han demandado Tantas cosas que han pensado Que me tienen sin cuidado Y no me importa ¿Por qué canto conmigo? ¿Qué me pasó cambiando? Dios me dio esta buena vida ¿Y eso qué tiene de mano? Si tú quieres también ser un bendecido Con tu fe en Cristo, mi hermano ¿Qué cuenta, hermano? Oscar, ¿qué nos sirve por acá usted, mi hermano? Pues por aquí, parientito, ya sabes Haciendo lo que más me gusta Cantando los corridos para mi Dios Aunque te voy a decir algo Últimamente he estado un poco achico caladón Pues la gente anda ahí, pues ya ves, inventando cosas Y dicen tantas cosas que ni yo mismo las hago Pero no haga caso, hermano Oscar Pero usted ha sido de mucha temisión en Latinoamérica A mí me gustan mucho sus corridos, hermano Oscar Ya ves que como humano Pues sí, como que te va talando Pero hermano ¿Qué es lo que anda diciendo la gente de usted, pues, hermano? La gente lo que dice es que Que me miran bendecido Otros que yo soy un narco Que me han visto enterrado Y otros que me han demandado Tantas cosas que han causado Que me tienen sin cuidar Y no me importa ¿Qué por qué canto con la gente de usted, pues, hermano? Que como siendo cristiano Yo me pongo un sombrero ¿Qué por qué yo uso botas? ¿Qué por qué yo uso botas? ¿Qué por qué yo uso botas? También se han bendecido Con tu fe en Cristo, mi hermano Una vez me vieron acostado en una hamaca Y me dijeron que la Teresa era picada Yo nomás les dije Que la envidia también Una tarde del mes de diciembre Ignorando un fantasma Seis varones que en una barriquilla Resignados salieron de Cuba Pues andan a la arena y los otros Que en la mar se juzgaban la vida En su furia la mar tempestuosa Envolviendo los... Los almas les dijo Porque yo preparado me encuentro La ruta quedaron con vida Seis varones en una tormenta Por poquito perdían la vida Siete días en la peña Pasaron angustiados con el alma herida Y Norego Y Norego sintiendo la muerte Intentaba quitarse la vida No desmayes No desmayes Santana le dijo Porque Dios sus promesas no olvida Solamente me resta decirles Que mi Dios es un Dios justiciero En momento menos esperado Aparece de pronto un pesquero Rescatando a los seis navegantes Dando gloria al Señor de los cielos No desmayes Santana le dijo 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 Que mi Dios dice No es bueno el amor al dinero Compraron dos falsos amores Y el que me daba la mano Era para pedirme favores Allá en Belén de Judea Miren lo que ha sucedido En las hojas de un pesebre El Redentor ha nacido José y la Virgen María Pedían posada en las casas Pero nadie las abría Y se cumplió la palabra Llegaron a un pesebre Les permitieron la entrada Donde nació el Rey de Reyes Aquel que el mundo cambiara Donde nació el Rey de Reyes Aquel que el mundo cambiara Este saludo va de Oscar Ovidio Y nos acaba la corporación Y vives Su misión era salvarnos A eso Cristo venía Traía el mensaje de vida Y nadie lo detendría Así como en aquel tiempo El Señor pide posada Ábrele tu corazón Dile que mora en tu casa Llegaron a un pesebre Les permitieron la entrada Donde nació el Rey de Reyes Aquel que el mundo cambiara Donde nació el Rey de Reyes Aquel que el mundo cambiara Donde nació el Rey de Reyes Con mucho gusto también quiero aprovechar Para dar un saludo A un gran amigo En el estado de Chiapas En la sierra de Chambula Mataron a unos cristianos Gente de corazón malo Aunque sabían la verdad No quisieron aceptarla Gente de corazón malo Gente de Sierra Chambula Los cristianos ya se fueron Los que ustedes mataron Ahora viven con Cristo Pero el mensaje no ha muerto Escuchen este corrido Pronto tendrán que afrontar Al Dios y aquellos cristianos Porque si no se arrepienten Sé que lo lamentarán Pero si se arrepienten Mi Dios los va a perdonar Yo no soy mexicano Tampoco soy de Chambula Yo soy de Guatemala Los que ustedes mataron Ellos Ellos son mis hermanos Gente de Sierra Chambula Los cristianos ya se fueron Los que ustedes mataron Los que ustedes mataron Ahora viven con Cristo Pero el mensaje no ha muerto Escuchen este corrido Pronto tendrán que afrontar Al Dios y aquellos cristianos Porque si no se arrepienten Sé que lo lamentarán Pero si se arrepienten Mi Dios los va a perdonar Te lo aceptamos fuerte Señor, fuerte 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 Qué precioso No, yo sé que todavía estamos acá Por favor, la gente Que nos está mandando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!